¿Cómo fue la primera vez que viste la máscara, el caballito? ¿Qué sentiste? Me ha gustado mucho, sobre todo por el color. ¡Guau! ¡Más es bellísimo! ¡Es veramente figo! ¡Guau! ¡Me piace! ¡Guau! No, las escarpas, mamá mía. Es porque esta es un color magnífico del mar con l'oro. Me ha gustado mucho. A caballito le hemos dado los colores que recordamos, cuando tú estás en tu casa y piensas qué colores tiene el mar, le hemos dado los azules y le hemos dado también esos tonos de la arena. Es un poquito pesante, no sé cómo se dice, pero bueno, es magnífica esta máscara. El caballito de mar para nosotros es un poco como de comparsa de carnaval, es también un poco del concurso de carnaval drag de Las Palmas. Sí, sí, sí. Porque lleva esas botas que tienen plataforma y tanto volumen arriba. Me alegro de que estés tan contento y que te guste mucho. Yo creo que lo más importante del caballito de mar son los detalles de la fabricación. Sí, porque todo tiene incrustaciones, ¿no? Hemos hecho toda la parte de arriba con conchas, todo el pecho está hecho con estrellas de mar. Es que esta no es un caballito de mar, es el mar. Pues vamos a probártela. Ok, vamos. Uy, uy, uy. Un inconveniente más. No, mamá, me siento mal. Sí. Oh, mi odio. Espera, ¿tiene un enganche? No, no, no lo quiero el enganche. Ay, pero el enganche... Yo me muero. No, me sofoco. No, no, el enganche... La cabeza del caballito de mar ha sido una cabeza muy complicada de construir porque igual que nos pasó en la temporada anterior con el flamenco, que tiene un cuello muy largo y que acaba en una cabeza que en proporción con el cuello es minúscula. Entonces, ¿dónde situamos la cabeza de la persona? Dentro de este cuello. ¿Cómo hacemos para que el peso no dificulte muchísimo? Dentro de lo que podemos, el movimiento de esta persona. No, 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 no. pero que yo pensaba que estaban las cosas fáciles, te desepones, te puedes bailar, bailar, cantar, y no. No me puedo más. Vale. Tengo que hacer un buco, algo dentro, porque no respiro. Que te la hagan más grande. Como haces, sí. Es muy difícil, la cabeza muy pesada. El corazón la primera vez si yo pensaba de hacer un infarto. Es muy, muy pesada. Y yo tenía ganas de bailar, de hacer. ¿Necesitas agua? Sí. ¿Quieres un poquito de agua? Sí, sí. Me rendía conto que no, que no es así. No pude moverla, porque yo puedo hacer así. Es un movimiento un poquito mecánico. No es algo de fluido porque es muy pesada. No respires en este mascarilla. El problema es que no respires bien. El día, day by day, me he acostumbrado. Sobre todo con el ventilador. Eso mejor, ¿no? El... El ventilador ha sido el miráculo. Claro, claro. ¿Qué tal del ventilador? ¿Ha ido mejor? Mejor, mucho mejor. Claro, es que al final te refrescas un poquito. Mucho mejor. Y no respiras todo el tiempo el aire caliente. Mucho mejor. Sí, sí, sí. No respiro. ¿Sabes?